Hola mis amigos, ¿cómo están? Una vez más nos vemos aquí en el canal de Davi. Hoy les quiero traer algo que estoy haciendo y que quiero que lo vayan viendo. Estoy preparando esta cartulina. Yo estoy trabajando últimamente haciendo muchos trabajos en cartulina. He hecho cuadros muy bonitos y todos han salido muy bien. Me gusta mucho trabajar el óleo, trabajar en otros materiales, pero yo hace un tiempo que estoy trabajando en cartulina y estoy haciendo unos cuadros fabulosos que me quedan muy lindos. Y entonces quiero seguir esta línea que tengo e ir demostrando cómo puede quedar el trabajo. Aquí estoy haciendo un difuminado. Voy a hacer un cuadro extracto. Voy a hacer una ciudad. Y entonces estoy comenzando por integrar algo. Quiero ver cómo ustedes vean cómo yo voy integrando los colores aquí. Estoy haciéndolos con esponja. Estoy usando colores amarillos, azul y blanco. Entonces quiero que ustedes vayan viendo cómo con la esponja yo voy haciendo movimientos circulares. Voy difuminando toda mi obra. Me dejo algo la esponja. No mucho porque prefiero que no estemos movados. Que el color darle un poquito más así, más espesito, ¿eh? Porque me queda mejor. Pero claro, depende del trabajo que vayas a hacer. Porque el trabajo, si lo quisiera hacer con espátula o algo, pues entonces entre más durito esté, más espesito, me quedaría mucho mejor. Pero para este difuminado que quiero me conviene que esté así. Entonces vamos integrando los colores. Este me queda un poquito más agro. Voy a secar algo. Simplemente aquí ya lo seco un poquito. Con la misma esponja recojo un poquito. Porque bueno, hay que saber que estamos trabajando con una cartulina. El trabajo queda muy bueno. Voy difuminando el blanco con el amarillo. No uso para nada dos esponjas. En esta parte del trabajo estoy usando una nada más. Pensarás que bueno, sí, si uso esta sola esponja cuando uso el amarillo o el azul se me va a ensuciar el color. No, porque no se me ensucia, porque yo en realidad lo que quiero es que salga como si el cielo estuviera saliendo parte del cielo, parte del sol, parte de las nubes. Entonces, integrando los colores, no me importa que quede un colorcito más subidito que el otro. Además, estamos haciendo un cuadro abstracto. Tenemos que recordar que la facilidad de un cuadro abstracto es que en un cuadro abstracto todo se vale. Todo lo que nosotros hagamos ahí, cualquier cosa, siempre va a quedar bien. Eso nos da un poco de libertad sin apartarnos del motivo del que vamos a hacer de trabajar un poco. No si fuera un cuadro realista u otra cosa que vayamos a hacer, que sí todo tiene que ser un poquito más exacto. Todas las técnicas que usemos. Pero aquí como es abstracto lo que voy a hacer, si me queda alguna cosita que no me guste, pues la puedo arreglar. Pero cuando el motivo que yo haga, o sea, lo que vaya a ser, sea un cuadro, sea una marina, sea un paisaje, sea una figura. Si me queda algo fuera de lo que yo quiero, no, lo único que puedo hacer es aprovecharlo. Aprovechar cualquier cosa que me salga que no crea que es lo que yo quería. Pero no se arruina para nada mi trabajo. Este difuminado me gusta porque con la esponja le doy golpecitos suaves y se van integrando muy bien los colores. Lo logro difuminarlo muy bien y se integran. Si yo quisiera aquí y aplicar esta sola técnica, el cuadro me va a quedar precioso. Pero bueno, lo que quiero hacer es como una ciudad y me va a quedar muy bonita. Yo espero que me quede bien. Yo les he dicho a ustedes que yo soy mi mayor fan y que siempre me gusta mi trabajo. Pero bueno, tengo la suerte de que a ustedes también les gusta. Soy muy afortunada. Estos son trabajos fáciles. Puedes hacerlo sin tener que usar muchas cosas y la esponja te va. Yo no me gusta mucho trabajar con esponja en algunos trabajos que hago. Y me quedan muy bonitos, muy muy bonitos los colores. Además se integran muy bien. Se integran muy bien, muy bien. Siempre tenemos que tener, cuando vas a hacer un cuadro así como una obra, como la que estoy haciendo yo, por ejemplo, en cartulina, que estoy trabajando mucho en cartulina, tenemos que tener mucho cuidado con el agua. Con el agua. No porque se vaya a pasar, porque esta cartulina es bien fuerte y no se pasa. O sea, no. Claro, hay que tener cuidado. Igual que cuando trabajamos en acuarela, que es sobre papel. Que si lo hacemos también tenemos que tener nuestras precauciones. Igual lo hacemos aquí. El trabajo se puede retocar las veces que creas necesario. Tú retocas las veces que creas. No te detengas para retocar una obra porque tengas miedo. No, no tengas miedo. Tú retoca la obra las veces que sea. Sin apartarte del motivo. El que vas a expresar, la obra se retoca las veces que creas. Siempre hay que tener mucho cuidado con los colores. Por ejemplo, el negro, el blanco. Hay que tener mucho cuidado. Yo, cuando los voy a usar, tengo mucho cuidado. Porque el blanco es un color que se ensucia mucho. Con cualquier color lo puedes ensuciar. Y el negro es un color lindísimo. Pero también puede ensuciarte cualquier color. Y entonces a la hora de mezclar los colores. Uno debe tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Para que no te pasen esas cosas. Voy a usar un poco más de blanco porque no quiero que se vea tanto la luz del sol. Un poco más de nube. O sea, que es lo que yo estoy tratando de reflejar aquí. Con esta práctica, esta manera de hacer este trabajo, hacemos un cuadro moderno. Y queda muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Y ya te digo, si quisiera solamente aplicar esta técnica, ya no hacer nada. Yo integro todos mis colores. Y me queda el cuadro fulgoso y estuviera terminado ya. Pero bueno, como voy a hacerle otras cosas. Pues entonces... Sigo, sigo, sigo integrando color. En este caso, como te dije al principio, estoy trabajando con el blanco. Con este azul. Que es un azulito bien palidito. Este color es muy bueno. Son buenísimos estos colores. Pero muy buenos. De mucha calidad. Yo lo uso y sinceramente que no me arrepiento de haberlos usado porque son buenísimos. Ya te digo que, como te estaba explicando, como el cuadro que yo voy a hacer ahora es un cuadro abstracto, esto me da mucha libertad. Mucha, mucha libertad. Porque ya te expliqué. Si aquí cualquier cosa que yo haga, no quedara, se me fuera un esponjo un poquito, no sé, no me voy a preocupar. Porque yo sé que a la hora de hacer el motivo, o sea, hacerlo la obra en realidad, el dibujo que voy a hacer, la primera que voy a hacer, se podría arreglar fácil. ¿Por qué? Porque es un cuadro abstracto. Y ya te digo, en esta técnica se vale todo. Puedes hacerlo como tú quieras y te aseguro que siempre va a quedarte espectacular. Voy a enseñarte porque no sé si hay, estoy trabajando con una cámara y no sé si puedes ver bien para que veas cómo va quedando este dibujo meado. O sea, queda muy lindo. O sea, en esta parte, logré mi objetivo. Porque se ve el cielo como yo quiero, las nubes y el, este, y los rayos del sol así, que no es mucho, ni está muy cargado y está bien. Bueno, ya yo tengo lista esta parte para yo comenzar a hacer lo que es el motivo que voy a usar aquí en, en esta, en esta obra que voy a hacer ahora. Quería traerte ya esta parte porque te voy a ir siguiendo esto, vas a ir viendo lo que voy haciendo. Pero, bueno, ya este video lo vamos a dejar hasta aquí para entonces yo preparar ya otras condiciones que quiero hacer para que tú veas cómo voy a hacer esta ciudad que vamos a hacer, que voy a compartirla contigo y va a quedarnos fantástica. Bueno, me agradó mucho que estuvieras un ratito de ir conmigo. Espero que te gusten mis videos. Y si te gusta, pues da un click y compártelo si te gusta también, si quisieras hacerlo. Fue un placer estar hoy contigo. Estuvo David. Bye, bye. Bye.